Buenas noches, estoy felicitando aquí a la doctora con mucho cariño, su gran entusiasmo, lo he reconocido porque nos hace de nuestro conocimiento todos los costumbres, tradiciones y todo lo de China. Tengo el gusto de que mi hijo pertenezca a la comunidad china, nació en México, descendiente de chivalés, mi esposa habla de chivalés, pero de corazón chino. Él hizo el estudio Penchu, el licenciado de anteriores. Por otra parte, el grupo de damas, probarte de Tampico, de cual pertenezco, hace una invitación de 10 al 14 de marzo, de su Semana Cultural. Llevará por nombre, Semana Cultural, doctora Yolanda Ángel Chío. Cada día, cada día, cada día se presentará diferentes, diferentes espectáculos, referentes a la cultura, va a haber encuentro de danzas, diferentes, diferentes cosas, inclusive ella también toma una parte. La entrada es gratuita, es en la Casa de la Cultura, del 10 al 14, repito, parece que a las 6. En el periódico va a salir exactamente el laboral. Felicidades.